El loco de la portería. Un duende que comparte tu vigilia y te acompaña en este laberinto urbano de miseria humana. Hola, José María. Hola. Tus sueños despierto. No entiendo la pregunta. O sea, que pienso cosas y tal. En mi tía Choni, en una chica que me gusta. Pero que no voy a decir quién es. Bueno, se llama Bea y me gusta. Ya está. Ya no pienso más cosas. Es dura la calle. Hombre, es que... Es asfalto, ¿no? Tiene que ser dura, ¿sí no? No, que si lo has pasado mal. Ah, pues como todo el mundo, ¿no? Joder, pero di tú algo, coño, es que me callo yo también. Que... 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 Gracias.